La cancelación de un viaje por la pandemia hace tres años fue el motivo por el que Charles empezó a recorrer el mundo sin dinero. Me sentí frustrado y un día implosioné y cerré la puerta a las 7.40 de la tarde y mis padres no sabían cuando empecé. Así fue como inició una aventura en la que ha recorrido más de 40.000 kilómetros y 25 países como España, donde se encuentra ahora mismo haciendo su última parada en el camino. Mi meta ahora es de ir a Sudamérica porque me gustaría conocer al expresidente de Uruguay, Pepe Mujicac. Viajar sin dinero no es el único reto al que se enfrenta este trotamundo. No poder desayunar o no poder coger comida de la mochila son algunas de sus restricciones autoimpuestas. Para mí, cuando más alta sea la dificultad, mayor es la recompensa. Y tras esta escala, en Gran Canaria continúa el joven francés con un viaje lleno de retos y metas, pero sin un programa que seguir.